México mágico, se legaliza el uso de la marihuana, ya se pueden traer 28 gramos en la bolsa, poder fumar un churro en la vía pública y hasta cultivarse en matas en casa. Pero se censura los hitos de los productos bimbo porque fomenta el consumo de alto contenido de azúcar. Se ensañan en redes sociales contra broso de Víctor Trujillo por misógino, pero se impone un presunto violador como candidato de Morena para gobernar Guerrero. Por decreto se informa que ya se acabó la corrupción, pero el hermano del presidente recibió bolsas de dinero en efectivo y no ameritó ni siquiera una investigación. Se juzga con severidad a las mujeres que se manifiestan violentamente, pero no hay indignación por las 10 mujeres que son asesinadas todos los días en México. Pero para el presidente los verdaderos enemigos son los conservadores, Claudio X. González y los medios de comunicación. Se insiste que nada ni nadie está por encima de la ley, pero se utiliza la presión pública y la intimidación para que un juez haga legal lo que es ilegal. México maravilloso, mágico e increíble.